...un refrán español que dice, dinero y calidad, la mitad de la mitad, y en el caso de esto hoy, la mitad de la mitad de la mitad, en el caso de la PAM. Agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a Aníbal y a la asociación, la organización de este almuerzo que yo ni pensaba, que existía. Gracias a todos. ¿Qué más voy a decir? Pues la presencia de ustedes, pues que el Señor los bendiga. Y unas palabras que cogí de un escrito de un antiguo alumno, que el doctor Miguel ya falleció, y decía, hermano, cuando lo vemos a ustedes, nos recordamos de todos los hermanos que fueron mis maestros, y es lo que quieren ustedes crear en mi persona. No a mí personalmente, sino a todos los hermanos de los colegios que ustedes conocieron. A ellos va dirigido este homenaje, o este almuerzo, y para ellos un recuerdo y una oración. Ya quedamos pocos, de los de la víbora, quedamos dos, el hermano Alejo y un servidor. Pidamos que el Señor nos conserve hasta que Él quiera. Y nada más. Gracias.